Quiero que la diga como un amén Como un quejido que el viento se le va por donde quiera Te quiero, qué pena verte perdí Como quien pierde una estrella que se le va en un grito Quiero que te oiga brillando Como me durmió perderte después de quererte tanto Después de quererte tanto Te insisto a mi consuelo para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!